Pese al avance de la pandemia del COVID-19 en México y ante la posible extensión del periodo de cuarentena, la Secretaría de Educación del Estado en Michoacán garantizó la conclusión del ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la directora general de Unidades Regionales, Silvia Mendoza Valenzuela, informó que a partir de la fecha y hasta 15 días antes de culminar las actividades oficiales, es el lapso que tendrán los directores de las instituciones educativas de nivel básico para realizar el registro de calificaciones en la plataforma oficial de la dependencia, permitiendo así que los estudiantes obtengan su certificado de terminación con validez en el sistema educativo y garantizan su ingreso en el mes de agosto al ciclo escolar 2020-2021. Nosotros debemos garantizar a madres de familia, a padres de familia y obviamente a los niños garantizarles la acreditación certificada de los estudios a través de hacerlo subir a plataforma para que se le dé el crédito respectivo y su registro, cual debe ser en la federación. En la Cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!